continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H vamos ahora con los amigos amigas nacidos y nacidas en el signo de Leo copas te veo feliz basta una reunión en familia bastos un encuentro con seres que amas copas un nuevo amor que comienza en tu vida copas embarazo en puerta bastos revelaciones sueños premonitorios oros dinero que te pagan bastos vas a soñar con personas fallecidas bastos nacidos y nacidas en el signo de Leo vas a descubrir que un amigo tuyo una amiga tuya está saliendo a escondidas con una persona que es muy pero muy especial para ti tienen tiempo viéndose tienen tiempo viéndose escondidas quizás tú no vas a saber qué hacer quizás no te vas a meter en eso pero yo veo que tú aquí de repente no lo vas a creer lo que pasa es que tú lo vas a descubrir pero no lo vas a creer a veces a veces leonino leonina ya no duermes en paz porque a veces te preocupa demasiado te preocupa demasiado por el trabajo por la casa por la familia por los hijos por los hermanos a veces te preocupas tanto por ti que a veces no te da tiempo te preocupa por lo demás que a veces no te da tiempo de preocuparte por ti hoy llamarás a una persona con quien vas a hacer un negocio esto tiene que ver con un dinero dinero que das dinero que recibes dinero que recibes dinero que das dinero que recibes alguien se te va a acercar para venderte algo que ya no usas alguien se te va a acercar para venderte algo que no te importa alguien se te va a acercar para venderte un producto que no te interesa tú estás dando todo lo mejor de ti para tu familia para convertirte en una mejor versión de tu propia vida pero a veces la vida misma te golpea la misma vida te trae por la calle de la amargura a veces la misma vida te lleva por el camino torcido copas bastos veo que yo siento que yo siento que aquí algo está pasando en tu familia quizás yo me estoy haciendo conjeturas quizás yo estoy viendo cosas que no son pero lo que sí veo leo lo que sí veo aquí es que hay algo inusual porque llegan a altas horas de la madrugada porque no deja que tú revises el celular porque se mete en el baño con el celular en la cocina con el celular en la cama con el celular para todos lados con el celular tú tienes un tiempo saliendo con alguien que un día te dice una cosa y al otro día te inventa otra cosa leonino leonina tú sospechas que una persona con quien tú estás saliendo tiene amores con otra persona y no sabe de tu existencia no sabe de tu existencia en la salud veamos en la parte de la salud copas bastos tienes mucosidad tienes gripe tienes tos seca de repente hay flema el cambio climático te ha afectado enormemente a veces te dan dolores de cabeza a veces te dan unos malestares muy fuerte entonces hay veces que no te provoca salir de la casa hay veces leo hoy va a ser un día donde pueda que tengas demasiada preocupación muchas preocupaciones muchas angustias muchos tormentos y necesitas de verdad resolver tus asuntos de familia resolver tus asuntos de familia porque todas estas preocupaciones te las lleva tú a la cabeza en lo económico vas a hacer un gasto innecesario estarás gastando dinero tontamente en algo que no tiene sentido para ti vas a gastar dinero en cosas que no valen en cosas quizás por gula quizás por por ego vas a gastar dinero como dando muestras como dando muestras de que tú tienes y te sobra leonino leonino leonina en la parte económica busca la manera de ahorrar porque se te va a presentar un negocio un negocio que no vas a poder despreciar un negocio que no vas a poder dejar un negocio que no vas a poder quitar de tus manos en la parte laboral quieres cambiar de trabajo sientes que este trabajo no te da lo que tú necesitas en cuanto a dinero el dinero no te alcanza no te alcanza para todos los gastos tienes que reinventarte vas a comenzar a buscar opciones vas a empezar a buscar nuevas opciones en la parte de tu trabajo vas a empezar a buscar apoyo de amigos que tienen empleos en otras empresas o una sociedad con alguien con quien a futuro harás una buena inversión en el amor en el amor el mundo bastos en el amor tu pareja se va a quedar contigo tu pareja se va a quedar contigo tu pareja va a estar dispuesto dispuesta a dar lo mejor de sí para construir este hogar y esta familia hay veces que tú te sientes como vacío vacía y a veces no saben ni por qué pero tú le vas a pedir a tu pareja tú le vas a pedir a tu pareja que vayan a una a un terapeuta sexual a un terapeuta psicológico para que te ayude a resolver un problema de crisis emocional quizás es una es un trauma es una situación que emocionalmente no te da la paz y no te da la tranquilidad que te mereces solteros tú te vas a quedar con pocos amigos tú te vas a quedar con pocos amigos tú no eres ese tipo de persona que quieres a todo el mundo detrás de ti porque ya has empezado como a reducir tu listas de amistades a reducir tu listas de amigo quieres alejarte de personas que no han sido sinceras que no han sido nobles que no han sido honestas contigo y no quieres estar con este tipo de personas divorciados y divorciadas vas a tener una reconciliación no vas a volver con tu ex pero si dejarán de pelearse de discutir harán las paces quedarán como amigos mejorarán la relación no solamente por ustedes sino por el bien de los muchachos por el bien de los hijos por el bien de la familia por el bien de las personas que se quieren por el bien de las personas que se aman Leo primer decanato veamos bastos 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 si tú te descuidas tú pierdes tu posición si tú te descuidas vas a perder tu posición quiérete amate valórate ten mucho cuidado a quien tú le das cabida en tu vida primer decanato porque aquí de la noche a la mañana lo tienes todo pero de la noche a la mañana lo pierdes todo bastos aquí veo como que vas a comenzar una nueva relación veo que te vas a dedicar a construir arreglar reacomodar reparar reestructurar tu casa reacomodar tu casa segundo decanato del signo de Leo copas el mago copas alguien va a pedir tu mano alguien va a pedir tu mano alguien va a querer estar contigo alguien va a querer conectarse contigo lo que pasa es que tú tienes miedo de volverte a enamorar de caer en un error de caer en un problema donde más temprano que tarde el perjudicado o la perjudicada vas a ser tú pueda que seas tú o tenga que ver contigo pero también veo una petición de mano veo también una petición de mano un compromiso sentimental tercer decanato del signo de Leo tú te vas a mudar vas a recibir una gran noticia que te alegre el alma y vas a hacerte un tratamiento médico usted va a pagar una clínica vas a pagar un servicio médico vas a pagar un tratamiento tercer decanato veo que vas a recibir una noticia de tierras lejanas de tierras muy lejanas veo que te vas a preocupar por un gasto que tiene que hacer con un miembro de tu familia hijo hija madre o padre ya regreso con Virgo señoras y señores ya regresamos con Virgo